En entrevista, Leonel Serrato Sánchez, quien buscaba la presidencia municipal de San Luis Potosí, solicitará que el proceder durante las pasadas elecciones de los integrantes del Comité Municipal del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana sea investigado. Él mismo declaró que los resultados no le favorecieron, por lo que reconoció el triunfo de Enrique Galindo Ceballos. En ese sentido, aclaró que esta postura es para señalar la forma en la que se condujo el Comité Municipal. Ahorita hay números y ya sería yo, me octaviaría si le dijera lo contrario. No, lo que sí creo yo que hay que corregir y garantizar que la propia institución salga indemne, que no haya quejas y que todo el mundo quede en paz, porque además es lo que legitima a los gobiernos. Quedan unos temas pendientes relacionados con la elección municipal que tienen que ver con la forma en cómo se condujo el Comité Municipal. A su vez mencionó que mantiene una buena relación con el alcalde electo de la capital potosina. Pues yo siempre he sido amigo de Enrique, nunca lo he negado y entonces en su oportunidad, cuando ya todo esté solventado, con toda certeza vamos a platicar con él. Porque a final de cuentas, hay que decirlo también, la opción que representé o que represento electoralmente significa tres cuartas partes de la ciudad. No se puede gobernar solo con Villa Antigua. Aunado a ello, Cerrato Sánchez comentó que no buscará adherirse al nuevo gobierno municipal y descartó su regreso al gobierno federal. Viene un proceso profundo de reorganización en nuestro tema interno, en la cuarta transformación. Lo que sí puedo decir es que es muy seguro que no regrese al gobierno federal, ¿verdad? No tiene ningún objeto. Este proceso cumplió con su objetivo. Uno, el pollo es gobernador electo. Dos, los simuladores, entre ellos la señora que fue candidata de Morena y el farsante que fue candidato alcalde de Morena, están en el basurero político ya, totalmente. Entonces, misión cumplida, factura cobrada. Gracias. 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 Gracias.